Bienvenido, bienvenido, muy bienvenido Seguimos con el evento nuevo, con la grieta Seguimos con la grieta Seguimos con la grieta El vino Esto que es burro Yo quiero modificar el color No tengo Publicar, listo Con gente, vamos a darle Vamos a dar un ratito al DVD Vamos a seguir con la grieta Ya falta poquito para comprar la skin De la calabacita La calabacita Estamos ahí nomás, ¿eh? Ah, no, estamos ahí, estamos ahí Para completar, ¿no? Sí Vamos a darle Espera Espera, 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 acá Está mucho bajo, boludo Ahí está Vamos a darle Laquio gemidos Laquio gemidos A ver Esto fue de ayer Completado Ah, ¿está blanco o no? A ver, no creo que esté blanco Creo que ya salió, ¿no? Sí ¿Está blanco? No No Esa de huevo Voy a poderle A ver A ver Ese Viejo pete Creo que le faltó más volumen Verse Pues, hazlo así Ajá, tengo que seguir Mañana tengo que seguir Lo de Black Una sorpresa para verga Mañana sí vamos a Darle juego ese De crimen Para el Caín se llama, ¿no? Está agarrando otro armado Vamos con la Nancy Mech y la Fein La Fein calabacita La Fein calabacita Ahí está Va, dejamos el Urk al gato La Thais Ah, terminó hace rato la Thais, boludo No me di cuenta Esto no cierra Pongo otra pestaña Ponemos otra Creo que está Luce, ¿no? Sí, Luce Una, dos, tres, cuatro Uf, dos, cuatro tengo Cuatro pestañas Está Chef, ¿no? Listo, listo, listo Vamos a darle Primera escena Ahí está Vale, vamos con la Nancy Mech Y la Fein calabacita Ah, ese cabello verde, boludo Ah, no hace ruido Ese cabello verde, boludo No hace ruido Vale, pusieron esas cosas raras Gente, ¿quién puso esto, boludo? A ver No soy yo, ¿no? No, creo que yo tenía tres de estas Tenía tres de estas Yo me acuerdo Si jugué al mediodía un ratito Está gastando puntos de sangre Y gané tres de eso No sé Ay, quedé llenísimo, boludo Hace un montón de una comida asada Y vacío Hace un montón, boludo Piso rápido, ¿eh? Dos horas de metido, ¿no? Dos horas y diez minutos y media Dos horas y media Lo metimos Cuarenta Cuarenta y cinco de un lado Y cuarenta y cinco del otro Buenísimo Eh, ya, ¿qué hace? Es de Jack Bienvenido ¿Me ves? Sí me ves, ¿no? ¿Me ves? ¿Me ves? Es de Jack ¿Por qué habla de mi hermoso orto? Ahí está Es que es tiroso Ya, ya vamos a darle Bueno, cómeme Ya casi Te veo Todo bien Todo bien, señor Jack El señorito, vamos a decirle Oh, ya cayó uno Ah, no, no, no ¿Qué le pegó? Ah, no, está chillando ¿Ven y andan, sí? Aquí anda, aquí anda Vamos así con la grieta ¿Tenés el, 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 el Leon Kennedy El Leon Kennedy El Leon Kennedy ¿En cosa? ¿En la, en el garage? ¿Listo para, para sacarlo o no? Vale Voy por otro lado Ah, el MC Ah, sí, blanco El chocopio, mía El zombie chocopio Vale Cayó el capido Pero me pareció el zombie este Boludo, tan rápido se moló Los zombies en el Resident Evil No eran tan rápidos ¿Cuál? ¿Dónde? ¿Qué dice? El, el Leon El Leon ¿Lo tenés en la colchera, el Leon? ¿Ya? ¿Para sacarlo hoy o no? El Leon ¿Dónde? Vamos a buscar a la piba A la chica, chique No me hizo gritar, boludo ¿Dónde? Que no veo nada ¿Dónde? ¿Sacar dónde? ¿Dónde? El surbi El surbi El león Dice Kennedy Regalando al león Dice nada, boludo Dicando al surbi ¿Qué vos pasas siempre con el león? Uy, la cuancho de tu hermana ¿Viene por acá? ¿Viene por acá? ¿Para qué viene por acá? Vale, con la piba Uy, la puta que te parió Te expliqué mal Voy a sacar el coso Están regalando Ah, le va a ver Sí Sí Vale, me va a reventar un motor, ¿no? Sí Uy, este hijo Después te viene por acá Y si ahora soy nivel 40 Ah, vine ahí Buenísimo Yo voy al máximo En siña de Ah, mirá No sabía eso Viene ahí, ¿eh? No sabía eso Estoy relleno, boludo Me rellene, boludo Sí, el león papucho Es imposible No sé, te he perdido, ¿verdad? Ah, vine por allá Por allá, por allá Va por allá, va por allá Oh, la puta que te parió Zombie del orto Qué incha pelota que sos, ¿eh? No sé, no sé dónde A ver No puede ser tan hincha pelota Zombie Vale, va por ahí Zombie Es hijo de puta Camina, boludo Este ya no está muerto, boludo Es zombie No puedo caminar ¿Cómo sabes que estoy acá? Estoy escondido ¿Cómo me vio, boludo? Voy a meterme acá Oh, la puta que te parió Uno, tengo para calar Ay, la puta madre Llegó justo ahí, boludo Es porque dudé Tiene que haber dudado Tiene que haber dudado Palsé para allá Quedan tres motores, boludo Están haciendo todo el motor de allá Allá quedan dos, me parece, ¿no? Hay uno Hay otro Y otro Tiene que reventar uno de acá Tiene que reventar uno de acá Es un zombie potente Sí, se mueve rápido Se mueve rápido ¿Qué pasó? ¿Qué colgó? Se ponen la piedra yo Pero no, más para allá Mága, madre Me está acuerdando De una fe en calabacita Mire, una abejita, ¿no? Un gatito, una luna Y bueno, el gato de la Nea Yo la conozco yo No, pero estoy viendo Voy allá Bueno Bueno, yo raporo yo Ay, me va a ser zombie Ya lo vio No, me voy a ir a ellos Ay, la cura que te parió ¿Otra vez estás acá, hija de puta? He pensado que sos, eh He pensado que sos, boludo, eh Voy a tocar a aquel, boludo Otro se muere, boludo ¿Qué le pasa, chaval? ¿Todo bien, Fran? Bienvenido, Fran Bienvenido, bienvenido Se reciente vi Hija de hola, ahí Pero es re pesado, boludo No para el zombie ese, boludo No tengo linterno tampoco Dejad que te viene por acá, ¿no? Sí, pues dejamos el motor de acá De este lado No, está grita, sí Yo sé que viene por acá Y viene por acá No, me voy a tener que joder, boludo Y esperar que se mueran todos Que la chupen, boludo No ¿Qué es este motor por punto? No más Ya fue Le dieron tres ahí No se puede No se puede porque hay dos zombies De hecho Rompiendo las bolas, boludo No lo ve lo de ahí No 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 Voy a romper totem, ya fue boludo Esta ya la perdimos Dejamos maría ya Y acá de rato sale en zombie boludo ahí Voy a ver si puedo hacer esto Uy, una puta que te parió Venía no se activa esto, grudo No se activa, ahí está Vale, vamos con la piba, ah no, se murió No, llegamos Ya no ha sido largo Acá con la Nancy, eh Sí, ya sé que es un error hacer este motor, pero hay tres allá Ahí somos dos No vamos a poder Deje de venir para atrás, ¿no? Sí A ver si voy para allá También no sé qué botón Ah, la puta que te parió Me encerré Me encerré Ay, cayó la concha tutía Me quedé encerradito Vale, lo agarra No, 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 pará, pará ¿Te rescato o no? Bueno, fue a partir el motor que estaba haciendo la Nancy Si ya sigo Oye, ya me he hecho poquito huevo ya ¿Estará dentro? parece que está adentro con los ruidos que hace ay la puta que te parió me viene zombie como hace para verme tan lejos la agarro ay grite y toda la loquita ay no, que mató me cago, podemos que te maté bastante buenísimo la encontré de pedo menos mal porque estaba las puteadas nos quedó tres motores de un solo lado y éramos dos y éramos dos menos mal si hijo de puta que zombie hijo de puta no puede ser tan pesado zombie del orto no puede ser tan pesado no tiene linterna si no le cegaba la linterna el zombie che, ¿tiene que hacer algo yo? le hice un desafío ah, porque tiene que haber de killer me acuerdo sí yo me acuerdo tiene que haber de killer ya hiciste la misión que de ayer ¿sabes qué la hice hoy al mediodía? me salió de pedo no sé qué mierda fue pero lo rando le hicieron lo rando me metí al portal ese le di de comer a todos los cosos y estaba un compi también le dio de comer también y salimos los dos a la vez y a la mierda no sé que estaba estaba yendo para reparar y tac alguien se tropezó con el con el fantasma viste que te marca la ven de invitar que echa de lata que sabrá ¿dónde está? hay que lo invito para invitar al grupo ahí está allá también y me salió la barrita completada no sé qué mierda fue pero la completé hoy al mediodía le hice le hice hoy al mediodía y me salió hice eso entré a la grieta esa al portal y le di de comer a todos los bichos y entró otra persona conmigo también y terminamos creo que a los dos a la vez me parece o yo terminé primero y cuando terminé volvimos al mundo real y me empecé a mover y no sé qué pasó alguien activó el fantasma ese viste esos huesos blanquitos creo que no no tenía que activarlo lo tenía que activar otro pibe de ahí de los random o de otro equipo así lo tenía que hacer pero creo que tienen que entrar los dos en la grieta y darle de comer me parece que así es porque yo entré una sola vez solo y le di de comer a todos los bichos eso chuparon todas esas cosas la chuparon y cuando salí no pasaba nada cuando yo activé una aparición vos debes pasar por arriba claro y se completa claro paso por arriba pero estamos hablando de afuera cuando ya diste de comer a las almas así es me parece así es ¿no? sí no sé si influye algo hay que entrar los dos a la vez y darle de comer a los a los cosos a los bichos eso 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 no sé si como yo entré y yo hice así lo hice así pero no sé si se tiene que ver algo de eso o no ay como se me frunció el orto ay que orto eh solo yo listo 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 claro entonces cuando yo entré solo no sé no no ¿cómo se llama? ningún server lo activó no se cruzó nadie yo activé y vos pasas por afuera ah así que no me pidas motores ok listo listo vas a hacer el coso en la misión dale dale que ni lo pede dale va a estar ocupado con el coso dale vamos a hacer así solo voy a hacer eso dale vamos a hacer así dale cuando ya salga del coso ese del otro mundo voy a buscar el coso el bicho dale hacemos así si cuando alimentas a uno te lo dan te lo digo por acá dale que son 5 creo que por delay son 8 minutos me parece son por delay dale ah si pero boludo es que me quedé en bola me quedé en bola es que hace mucho comida que rico el vacío está riquísimo 2 horas y 20 ¿no? si 2 horas y 20 despacito se hizo a fuego lento y bueno la costilla bueno vuelta y vuelta ¿no? primero del lado de la costilla y después izquierda-derecha taca-taca y ahí se hizo parejito igual que con la partecita media jugosa que son mejor vuestra yo nunca saco las cosas muy a punto porque ¿qué pasa? cuando si vos sacas muy a punto al otro día cuando recalentas es como que se va secando más y se pierde el juguito pues yo trato de sacarlo a veces un poquito rojito para que se esté medio jugosito así el otro día cuando lo calentas se va haciendo de poco un poquito más así lo hago yo tampoco te lo voy a sacar crudo rojo boludo no lo voy a sacar así rosadito ahí tirando rosadito ¿hace banta que no como? si yo también se contó creo que hace pará casi 3 meses me parece que no como no, hace 3 casi 3 meses que no como y extrañaba un montón boludo y para mi cumpleaños porque no comí porque no alcanzaba así que surgió una oportunidad y bueno se dio igual los choris los tenía ya guardados hace un mes los choris que eran 4 choris los tenía guardados en el freezer crudo y hoy los puse pero está rico está rico lo que sí me llevé la linterna arriba porque no había un choto arriba porque no tengo luz allá arriba vale, vamos a darle todo le pusieron el cosito varillas de de la linterna que si no sé qué vale, Frank va a hacer la misión vale, entonces contamos con el random y shock hacer motores a ver, vamos a darle un argentino sin asado no es argentino y no, pero no cuando te vas a otro país no sé si te dejan tenés como si una parrilla no sé ¿Vendrán carbón en otros países o en Europa? como acá creo que no en vez de buscar el bosque, ¿no? madera y hacer bosque, me parece va, estoy mostrando el cofre ahora va a ser la misión dale vale, ahora va a estar con el motor oh, campana ay, no, mucha no, no escuché ah, mira, trabaja en Koso el obrero el obrero de Koso viene el chalequito ahí hay que hacer el lag viene con el vinito a temperatura ambiente lo guardó viste lo tiene en la casa en la cava, ¿no? ¿sí? ¿cómo es? en la cava, ¿no? en la ladera chiquita esa ah, me sacó el botiquín bueno, ya traje el vino y espero que haya quedado vacío quedó que rico que es hace montón que no comía ¿verdad? te juro que me llené me llené no sé si porque comí muy rápido o qué le di muy poquito la anzada de papa viste con perejil pero no sabés que ergo que estaba hace un montón que no comía me tengo que fijar la fecha en el discord de cuando publiqué asado creo que hace ¿ves o tres? tres, creo que así hace tres meses que no comía es fechísimo creo que hace un vacío de casi cuatro kilos y bueno una tira larga de asado que hace así viste que era de un lado del otro primero viste la costilla que se dore bien y después ir de un lado del otro para que se cocine pero que es riquísimo ahora yo tengo bodega hecha de cajones de paella de paella dice el otro ay no sé dónde está ay están lejos boludo está la puteada Frank espera aguanta 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 listo si una tira compramos una tira compramos y los chori no los chori ya estaban lo que teníamos ya hace un mes y medio en el freezer viste crudo los guardé y ya está los guardé y si ya los ya tenemos ahí ahora si los sacamos para hoy uy de pronto se suicida esta con el shock parece que estoy mirando este boludo ¿es puro o no? acá te quedaste vida si va por vos si va por vos aguanta aguanta justo llegué dale si ahora ya perdemos y entrás la cifra me carrea así nos carrea nos carrea y se quitó vida el boludo no sepa que se quita vida si ya llegaba no se por qué se quita vida vale alguien entró en la griete en otro mundo a ver perdí la lonchita ¿qué lo agarró otra vez? ah no lo colgó en la griete en un pozo uy para ahí voy de vuelta para ¿llego o no? en caso no llego para tengo que ir equilibrado no tengo lonchita va ahí viene yo ¿qué tal el tiro ese? me gusta me gusta pero que era a mi antes de que era ronda voy a canjear la ropa ah la canjeaste buenísimo viene ahí viene ahí viene ahí viene ahí a mi me faltan creo que me faltan creo que 50 o 75 células áuricas y si no la más la marillita porque tenía un restito en Steam y me compré las células áuricas 500 y como tenía 350 en Steam archivado bueno lo gasté por cometir el error de comenzar el evento en Epic en Epic y no te tomas no te tomas tengo 150 en Epic pero no cuando voy a Steam no me lo tomas así que estoy jugando por ahora hasta que termine el evento voy a jugar en Steam que ahí compré todo metí la página de behavior para volver a conectarme ¿y qué pasó? ¿lo viste? la puta madre voy a romper esto voy a romper esto ya voy a romper esto y ya me tumba acá me trabé ahí me trabé ahí me trabé un cáncer entre aquí y al rando no sé el de la municipalidad tiene ya que viene tiene ya que viene el equipo de municipalidad de obrero que pone viste pone el coso el pavimento está parchando el pavimento vale ahí viene el shock ah, shock no tiene polio, ojo, ¿eh? anda, modo gato shock, a ver vale, no es rando vale, vale, vale ay, la puta corre, corre corre, corre, corre corre, corre, corre mete chungo, mete chungo no, ya le pego el rando está dentro del portal, ¿no? sí ahí, está dentro del portal vale, yo está ay, no, no, agarra, agarra 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 se escondió el hijo de puta no se fue en portal se escondió en la nota de aquí ese hijo de puta no, este hijo de puta no va a venir por mí así, a ver no no, esto va a poder va por shock vale, hoy me agarra me cuelga entrando en la oscura acabe que veo el cilomer se guardaba la gelatina no se por qué ay, no, cayó el shock y para acá ay, la concha de alero se puede levantar ah, pero no tengo cajita no, no puedo poder no llego no llego no llego no, levanté mucho no, morimos no, morimos no, morimos no, morimos ah, no puedo ver el cien pies que la vez pasada ¿por qué sale el cien pies? creo que cerca de los motores sale el cien pies, ¿no? pero en una zona no sé qué son ahí había como un cien pies que sale que pasa rápido no sé por dónde es ah, esta vez sí les se me acuerdan la gelatina bueno, se nos murió Frank todos se nos murió vale, vale pero que nada recompensa a ver dale, si querés metete sos bienvenida siempre soy de niño soy de niño ¿quién soy de niño? ¿qué te cambiaste el nombre o no? no, pero es cabeza de huevo, Black ah, no, pero pará ¿este es Black o no? ¿te cambiaste el nombre, Black o no? porque fan del niño es coso es... ¿cómo se llama? es Frank ¿y su sonido qué? Black porque ella siempre utiliza la... la Eloi sí gracias le enví vamos a darle ahí está, está, está le gané, le gané no, soy el niño soy soy ahí fan del niño Niño, parle, niño, yo soy el niño Dios mio, vamos, dale, se puso con guión bajo porque no estaba disponible sin guión bajo A ver, vamos a darle, vamos con... Vamos con cosas... Que mierda se valió Que puta que es eso Que soy yo Vamos con Blas que cosa Vamos con Blas que le doy el oide y coso El Leon que es yo Y bueno Frank que es Claudez Vertigio 100 Se ríe el Me da asco, dice Tengo un fan, dice, que bien dice Hacenme acordar, que a veces el huevo es coso Es ahora, soy el niño, hacenme acordar Es una conchuda, dice Jejejeje Vale, entra Ah, pará, voy a gastar puntos antes que se muestre ¿Cuánto tengo de estos cosos? Tengo 3 Esto me toco cualquiera, no, esto no, me voy a ahorrar Eh, 8 Eh... Estamos en Halloween, sí estamos en Halloween Jejejejejejejejejejejejejejejeje Ah, eso lo tengo que jugar Los flash, se me va a correr Vi algo que sacaron No, mata me parece, ¿no? Vi por el report Así nomás Por encima, no, no, no Leí nada en detalle, pero vi algo nuevo No sé qué Ah, sí, él también juega El loco, espirando Vale, empieza Ese buzo del drop No, ese es el coso Ese es de la Es el, me llamo el conjunto entero De la grieta Pero sin el coso Sin la cabecita El conjunto entero Viene con un gorrito Que no me gusta Y tiene el cabello oscuro, ¿no? Y tiene una trencita acá Nada más Y no me gusta Por eso lo cambié Yo tenía, le cambié la carita El gorrito se lo cambié Porque no me gusta Ese le pega más Con auriculares con Rosaditos con decoración Le pega más El otro era, no, es un gorro Es un sombrero Y tiene auriculares oscuros Y tiene un cabello con una colita acá Creo que era el costadito No sé Y yo se lo saqué Me compré la otra con las otras cosas Me llamo Compré, ah, las otras células le hice Las violetitas Compré el otro Y le cambié Porque no me gusta Cabeza de la grieta Después está del evento de ahora La calabacita La feint calabacita Claro, para mí con este cabello Me queda mejor Con el que le puse yo Además combina con el Viste que tiene la chaquetita Y tiene, viste que el cuellito Que se le dobla A la parte de adentro Le combina con el cabello Eso está bonito Como le combina Así está, viste Bien divina cuando juego Con la feint Pero con los pelos Todavía se queda mejor La otra no, boludo No me gusta la gorra Es como La hace media fea, boludo No me gusta ¿Ves que le combina? Viste que se le abre acá La chaqueta Le combina bien Tomás el cabello Le combina bien Pero con la gorra No me gusta nada Con la gorra Con la gorra Que viene con el original No No le vine yo Arboñero 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 La concha Le dio gran Y qué bueno Vale publicidad Parecía con Frank Pasa por ahí Salve ¡Adiós! ¡Ok! ¡Franca yo! ¡Vaya, agar, aventamos uno! ¡Y para acá! y para acá ah 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 Vale, vea que ya casi terminó el motor. Le queda como más de un cuartito, no sé. Le queda un cuartito de motor. Y yo que está tocando otro motor. Va casi a la mitad. Vea que ya lo termina. Vale, está ahí atrás. No, está en la lomita. Vuelvese. No, se alejó. Vale, reventaron el motor. Ah, está con Black. Yo continué el motor. Vale, reventaron uno. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Vale, yo estoy tan herido. Pero no están persiguiendo. ¿Qué tiene dicho en el portal? Va, está con Black, lo está persiguiendo, ¿no es donde está yo? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Vale, le pego o cosa No, la tuve que dejar Va, de vuelta Voy a abrir la puerta otra vez Dale Ah, se colgó ¿Qué pasó ahí? Vamos, vamos, vamos ¿Por dónde? Ay, no, no te leí Ay, perdón, perdón, me fui Ay, me he hecho a la hermana Pero ¿qué pasó, boludo? Me pasó la... 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 La cosa de carga, boludo Si estaba abriendo la puerta Pensé que se había caído la partida No, 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 pasó por un ¿Qué? ¿Por un coso? Ah, por un... Ah, la concha No leí, no leí, no leí Estaba concentrado La puta madre Me rompí, eh La putera del otro Ahora, ahora lo hacemos otra vez Hacemos acordar La concha de tu tía La concha de tu tía La concha de tu tía Acá Acá Vamos de vuelta Conexión perdida Ahí entra otra vez Viste que vi el coso Vi la carga Cuando estaba abriendo la puerta No... Dos veces me hizo Y después cuando estaba Teniendo de abrir la puerta Apareció la pantalla de carga A unos segundos Ahí estoy entrando otra vez No sé qué pasó Vale, vamos otra vez Sí, sí, sí Están cayendo así Es que esto coso Mucho vino Mucho vino fumante Mucho vino fumante Están muy colgados Mucho vino fumante Mucho Santa Julia Esta cerveza que pusiste Es la bota, boludo ¿Qué era cerveza o era jugo? Pues yo vi algo de naranja Parecía este... Ay, ¿cómo se llama ese jugo? Que es re viejo Mocoretá Parecía mocoretá de pomelo No, de limón La bota así Vi la bota grande Si la necesito La vi, la vi Vamos de vuelta Vamos de vuelta Ahí está Si quieren entrar Entren Ya está Es una... Una... Una de trigo Ah, claro, claro, claro Claro, ¿cuál tirá? Vale, vale No hay problema No hay problema Falta el niño Es Frank, no sé Esperá Acá está, short Pero vamos a invitar al grupo Y mi shock también Voy a invitar al grupo Me llaman la amiga Dale, dale Está bien No hay problema No hay problema No hay problema Me llaman la amiga Vale, entró Frank Ahora vamos a esperar a shock Si me habrá tomado los... A ver No, no me tomó Fijate a suntos dos Perdá Solo hacer Vamos Vamos Allá Que tal? ¿Qué tal? Dios mío Se recolgó, boludo Se recolgó Pero mal Si, si el Luna no hace directo, Kyo No hace directo, Kyo El martes, pero no sabes si va a prender el martes A ver que tiene el examen ¿Cuándo tiene el examen? El miércoles Tiene examen el miércoles Y dijo que capaz que no prenda el martes El miércoles sí Creo que así era La tibarracha Mirá el hopo que tiene el gozo, boludo En la mech ¿No lo habéis visto ese hopo? Sí, 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 a las 12 y 20 Es que se quedan un ratito más Sí, sí, a partir de las 12 y media Por ahí ya estoy libre Eh, Renato, bienvenido, Renato Bienvenido, feliz sábado ya Porque ya acá es sábado Qué tal acá estamos jugando con los compis A completar la grieta La grieta ¿Todo bien, Renato? ¿Cómo está pasando todo por allá? Así metemos pajas grupal en Discord Dale, dale, dale Si, dale, dale No hay problema, no hay problema Así cerramos tranqui Vale, no es una fake min Tipo media motoquera Acá andamos Creo que escapé, ¿no? Ah, escapamos Escapamos con los compis Escapamos con Black Shock Y bueno Y Frank Escapamos Pero lástima que se me colgó Tuvo que reiniciar el ¿Voy llamar? El juego No sé qué pasó Ni idea Pero no sé qué pasó El viernesada, sí El tipo viernesada Después jugué dos con los random Que me caí muriendo Pero bueno No pasa nada No pasa nada Escapamos 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 No sabías que tenías La espada de Ah, sí La Black Sí, tiene la espada Viene calzada la Black Ojo, eh Viene, tiene la Ay, ¿cómo se llama? La romana Espera Ay, para machete No La Gladius Tiene la Gladius La Black Tiene la Gladius Sí, acá más o menos Habilidad la espada Porque sabés que estoy Pensado, sí, sí Saca la Gladius La que tiene mango cortito ¿Viste? La Gladius Más o menos Tiene machete Sí, ya, 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 ya El machete para la cosa Cosa, cosa mía Vale, boludo El team Labio, sí El team Labio Hay que hacer el logo No, vamos a darle gente A ver Vamos con Shock Y Frank A ver Hacemos correr Que tengo que estar atento Al chat Que tengo que pasar Por un coso Ah, mañana me levanto Un poco más temprano Y ya organizo Si no, luego voy Si no, ya me acuesto tarde Lo voy a hacer ahora Viste, con el corte directo Voy a Tengo que extraer El audio de la grabación Que es lo que me pasaste Y de ahí sí Lo convierto a MP3 Con buen sonido Y ahí sí Lo pongo por puntos Así mañana quiero darle El juego de terror Ese Va de misterio El Fargame Fargame se llama Machete El arma Machete por el arma O machete por el machete Del actor No, machete por el arma Machete por el arma Me acompaño a ese Si, escuché 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 el final Lo escuché bien en Porque antes lo había escuchado Con el auricular de celular Después lo escuché bien En la compu Y yo lo escuché Lo escuché Lo escuché el final Qué machete Después el otro audio Que está ahí Entrabas en calor Entrabas en calor En ritmo Entrabas en ritmo No, es otro motor Boludo Vale, el random está haciendo motor Frank tiene pin Porque tiene el coso rojo Allá hay uno Frank es la mech Vale, está con el random Me pegó Está con la frame Sí, me pegó Si tú me hubieras dicho siempre la verdad Dice que íbamos a obtener Escuchar mi voz Tras los cantos de pie Qué linda pérdida Qué linda pérdida Ya, ya Qué linda voz Vale, vale Vamos con el coso Vamos con el coso No, te voy a comprar 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 Vale, ahí viene 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 Ah, tenés que hacer el coso De chupar las cosas azules Dale Ah, no es coso boludo De la legión Claro, sí, sí, lo escuché Pero cuando lo escuché en la compu Está normal Es a pena Es a pena O, ¿sabés qué? Puede ser también el micrófono O el celu también puede ser Que está tomando mucho ruido Por eso puede ser también eso Ay, la puta que te parió Sí, se escucha mucho cuando estaban Muchas frituras Claro, cuando estaban en Whatsapp Y eso que no Qué raro Este cel está súper Ah, bueno Está loquiteado Debe ser eso Capaz que es el micrófono del ¿Y no probaste con el micrófono de manos libres? ¿Viste? Cuando conectás los auriculares Capaz que es eso O vos lo grabaste así Con la No llamo Con el celular Viste que en la boca Que como que hablas normalmente Voy a parar ya Misauri los compré Ah, bueno Es de tren Claro, para mí que son auriculares Son de baja calidad Pero estás afable Está bien Es para un comando de audio No es para cosas Para un video Nada Viste que Cuando uno hace un editatorio Con un video Que aparezco Y necesitas un poquito De nitidez en la voz Pero también No hace falta Ya veo un toque Atrás de la silla Está Hermanos libres Hermanos libres Es una mierda Yo nunca utilicé Hermanos libres Yo siempre utilicé El normal Así La mejilla Con el cielo Y nada No tengo pañita No sé que tiene la pared ahí Vale, van tres motores Primero vuelve Fran sigue haciéndolo de la grieta No sé Está buscando los orbes No sé o no está la cosa No sé o no está la No sé o no No sé o no No sé o no No sé o no está la Fane No la veo Ah, están allá Nada, que hija de puta Esa Nada Nada Que me recago No Que me recago Pero al principio Comí tan ricas No Son ricas No hizo nada Ya porque venían comiendo Muy seguido Me parece Eso es lo que fue Venían comiendo muy seguido Y eso parece que Todavía me quedaron De la En la En la En el En el Zárate Dice Vale La otra Fane No está Haciendo nada Ah Tienes el motor Vale Grito La Fane Está agarrando Un pozo No sé Cuando volvía De Córdoba Ah Cuando volvía De Córdoba Ah Es cierto Que fuiste allá ¿Cómo se llama? Ah ¿Pilla General Verano era? Creo que sí ¿No? Sí La cerveza ¿Para acá? ¿Para acá? No voy a acudir No voy a acudir Ahí voy Está con el shock No está tocando motor La otra ¿Dónde mierda está La Fane? Vale Yo Yo cayo No lo encuentro Boludo Ahí está Tocando motor Sí Sí Venía Venía Viendo Los precios De pedo Que me bajé En San Pedro Para comprar Para comprar Un limonero Para plantar Limonero ¿No? Sí Ganó El limonero No te curó Vale La otra Dejó un motor Lo está Con Frank de vuelta Lo dejó Como el capítulo De Asins El limonero De Troya Sí Por la ruta Vendían Unos árboles Ah Qué bueno Eso Creo que Mi abuela Tenía Un acoso El limonero Y pomelo También tenía Pomelo 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 De pomelo Pero el chofer No quiso parar Uy qué ortiva Qué ortiva Me lo quiso parar Me lo quiso parar Boludo Sí Tenía de pomelo Y también sé que tenía Tenía de cosa De ¿Cómo se llama? Esa fruta ¿Cómo se llama? Que es Ciruela De ciruela Tenía No me acuerdo Ciruela Ciruela Pomelo Y naranja Tenía Bueno Y el árbol chiquitito De limón El limonero Hasta que me acuerdo Pasó En el 9M En el 20 Me nace Un Quiero que me marca Es tipo Medio ácido No La higuera No Yo sé que así Allá en la provincia Cuando viajamos Allá para Salta Y nos quedamos En las casas Viste A pasar Una semana De vacaciones Tenía Me acuerdo Que tenía La higuera Una higuera grande Eso sí me acuerdo Pero no Acá en casa De la abuela Teníamos Mojoso En el medio Tenía No se llama El árbol De De ciruela Más para el costado El de pomelo Y después Al otro lado Tenía de naranja Yo me acuerdo Me acuerdo La higuera Es rico Nosotros le poníamos La Siempre cuando hacen A fin de año Le ponen A la ensalada de fruta Le ponemos Llama De ciruela Pero Banana no Porque viste Que se pudre La banana Se pudre Rápido Se pudre Rápido Ya tengo Estas cosas Faltan dos motores Boludo Sí, yo también Cuando Quiero tener ¿Sabes qué? La huerta Quiero tener Una huerta Boludo Por eso Quiero acumularme En la casa Necesitamos Hacer un motor No sé Necesitamos La otra La está escondida Pero no De mierda Está boludo Ay La agarró La agarró La agarró Acá hay un motor Acá hay un motor Vale La agarró La agarró Vale Está por terminar El motor Buenísimo Reventaron uno De mierda De mierda De mierda De mierda De mierda Mira puta Me traigo Esta masita De ahorita No Boludo Me voy a caer Me voy a caer Boludo Vale Que muy padre Al pedo Boludo El random ¿Está por los nervios? Yo me apuré Vale Va Cosa Vale Ah Esta cosa Boludo Se tiene que desganchar ¿No? Está cerca A ver Ahí voy Pará Vení Te cura Nos queda motor Boludo Vale Basta con Frank Todavía Me cayó ¿No se me toca este motor? Está repateado Este boludo Voy a plantar Yo quiero que cuando tenga la casa Como tenga mi huerta Quiero plantar papas 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 Perejil Te voy a haber ver Zapallo Vale Creo que yo No Se cruzó Soy todo Frank A ver ¿Lo perdió? ¿Lo perdió? Ahí voy Ahí voy Ahí voy Ahí voy Acá La cucha De adora Vaya De adora De adora De adora Vale, el random se toca un motor el random. A la concha. Vas más de la mitad del random, eh. Ah, lo dejo, lo dejo, lo dejo. Vale, iba a tocar. Basta con shock. Alguien es random. Ah, ni para acá. No, 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 no. No, no, no. No va, vine para allá. Mi figura. Ah, porque se cae. Ah, Fran se muere, boludo. Llega el random. Y yo. A ver si lo termina el random. Jojojojojojo. Vení que te curo yo. ¿Para qué? Bueno, tengo que tener la niña ya. Ay, se muere, no. No termina. Lo agarra. Bien, lo terminó. Tengo una salida cerca. Hice la misión. ¡Buenísimo! Jejejeje. Vamos a la mierda ya. Ya está, ya está. Vámonos. Listo. Vámonos a la mierda. No hay una puerta. No hay una puerta. Ah, que está con Yaku, boludo. ¿Dónde fue? Ah, la puta madre. Ese está por el otro lado. ¿Dónde está la puerta? ¿La otra puerta? ¿Dónde está? No hay una puerta. Ay, mi traverte. Ay, colucha. Pensé que siga por el otro lado, boludo. Boludo, me hiciste... Me hiciste... Me hiciste buenísimo. Sí, me tenés pasada también, me hice. Ciento y pico era. Pero no había una. No hay una. Porque le di coso rápido. Faltee el Randall y Jock. No hay una puerta. No hay una puerta. Pensé que Jock se iba para el otro lado. Eso es peor la puerta. A ver si escapa el Pumpkin. Ah, buenísimo, buenísimo. Te escapa Jock. Y el coso, y el random. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Te escapo. Te escapo uno del equipo. Jejejeje. El Chack. Bueno, Frank ya hizo la misión. Pudo hacer la misión. ¡Date razón! 118. Buenísimo, buenísimo. Una maravilla. Jejeje. Espera. Ahí está el otro manco. Me llaman manco ahí una que está. Bueno, el Toxica y el Antoxica. Sí. Pero, ¿pero no hay Antoxica? Creo que no, ¿no? Esta cerita. A ver. Esta cerita perfecto. Sí, esto no queda protegido. Sí, esto no queda perfecto. No quiera, Fuxia. Y�, ¿no? 즈. El CRP, sí. Sí, CRP está, no sé. Esto lo cierro. Ahí está. Listo. Y voy a cumplir dos horas y media por ahí. Cuando compras dos horas y media ya está. Para que una hora y media más me voy a quedar. Pone L, sí, una hora sí. Si son una hora y media de stream y cuando cumpla dos horas y media. Cuando cumpla dos horas y media ya está. Mirá que las garras. O dos horas y veinte, dos horas y cuartas. Cualquiera que subiera el audio me mandó Black. A ver que los quiero poner por punto del canal. Igual ya me acuerdo como era. Claro, sería una hora, no sé. Claro, claro, claro. Buenísimo, termina misiones. Talibales. Jejeje, chiles a mochila, boludo ¡Suscríbete al canal! Ah, creo que vi una entrevista hoy Es que no escuché bien, boludo Dijeron que se iban a descender un poco Pero no puedo escuchar bien hasta qué hora era ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Ok, 19, 19, 19, 19 grados, listo, listo, listo. ¡Ay, cómo se me frunció el orto! Vale, está Frank. Hay pizza acá, hay pizza, hay pizza, hay pizza. Hay pizza ahí. No, no puedo porque se me paga la cámara, no puedo hacer eso. No puedo hacer eso porque se me apaga la cámara, se me apaga la cámara. Se me apaga la cámara. Hay pizza ahí. ¿Quién será? Ah, es un motor acá, el random. No, 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 no. ¿Hay Mayer? Creo que hay Mayer, no sé. Me agarró un sueño, boludo. Oh, no, no. Oh. Uh, está con Frank Va, lo dejo No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ah, la concha que tiró Ya me ha trallado Ya, la concha que tiró 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 Está verde el otro motor allá Ay, arriba está re verde el boludo El motor ese Está ganando los randos, eh, con la nea Ya, la concha que tiró Ya, la concha que tiró ¿Vendrá para acá? Y me hago el gancho Y me hago el gancho Yo esto puedo para curarse Y me hago el gancho Ya, la concha que tiró Ay, pide No para allá Se quedó por allá el guacho No lo veo ahora Ah, ya salió el hijo de puta Ay, hijo de puta Ok, no quedé No creo que se puede levantar No creo que llegue ni a paro No, no sé, ni a paro ¿Arriba? No tengo razón, arriba Parece que está abajo el motor No, no sé, no sé No, no, no sé No, no sé No, no sé es malo, 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 pará, yo que estoy en el suelo, también no está, uh, la concha de alora no sé que estoy en el suelo, pará, no sé si puedo levantar a la cosa pero el random no tiene cosa, no tiene cual y el random ala, la sillita esta del orto, boludo ala, puta madre, pensé que doblaba pensé que se iba para allá, boludo ah, el random murió no sabía que iba a muerte el random, ¿cuándo murió? no sabía que iba a muerte el random ah, ah jajaj, jajaj 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 jajajaj jajajaj Hay que salir acá, pero no. Ah, hicimos tres motores nomás. Tres motores hicimos nomás. Tres motores. Dios mío. Vamos, intento. Se intentó. Vamos, vamos, vamos. ¿Cáñelo con la grieta? Sí. Con la grieta. Continúa. Dale, dale. Andá de killer. Gracias, Jack, por las partidas, ¿sí? Muchas, muchas, muchas gracias, Jack, por las partidas, ¿sí? Dale. Dale. Va de killer el otro. Vamos con Frank. Dale. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Vale, cayó allá. Vale, cayó esperando. Ahora tiene el motor más de la mitad. No, 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 no. Vale, está allá. Ahora lo recatamos. Vale, está con Frank. El TTB ya va a tener un motor el TTB. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Baila de ruido, está con él, entonces. Ah, va con la grita, seguro. Allí hay un motor, me parece, me están tocando. Pará. Ese me dio. Ese me dio. Vale. Ay, espera, espera. Ay, espera, espera. Una concha. Me moví justo, boludo. bayi dragan bayi dragan bayi dragan No, 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 no. ¡Ot! ¡Bien, ¿verdad? ¡Nooo! ¡Ay la puta! ¡Jejeje! Ya me vi, ya me fui levantar Ya te aleja El DT me está puteando el que va a ser este el tercero tiene que ir no, el otro el otro no, el otro no, el otro dios mio dios mio 4 minutos la rana la rana y la rana ataradito me ha levantado a Frank primero yo no llegue si viene la linterna me voy a tener que fijar algo ahora pero era así boludo para será la fuente boludo eso yo quiero saber de manera que puede correspondiente puede ser la pila pero no es la pila porque puede comprar una nueva silla ya decimos y sigue con el error la bio está actualizada la bio a mirar que me hayan tocado dos pilas mala boludo tendría que ser mucha mala suerte eso que yo no entiendo no aprobado de dejar desconectado pero me refiero a que no desconecta la corriente si lo contrario no sucede puede ser descartar la pila si puede ser el estadizador boludo no no resuelto gracias porque si no no asistí en el problema y le pasó que si falta un conector no estaba en la placa y donde va el chasis se logramos ahhhh esto es viejo boludo esto es viejo es cierto tu no es que haya sido ahhhh nooooo ¿Quién dejó...? No, dejó el otro... el rando... a Pepe. ¡Ah, boludo! Esto lo podía probar, pero yo me fijé en el manual yo. Lo mío no es de ranura. La ranura es de la memoria, lo mío. Me da paja sacar de una. Esa cagada. El mío es la ranura. Puede también ser por parte de la fuente, también puede ser. Pero es raro que tire la fuente mal, no sé. Es raro. A ver. Y 21, vale. Me quedan dos de estos. Una. La última. ¿Qué razón? Dale. Sí. Yo me juego dos más y ya está. Me juego dos más y listo y corto. Así quiero... Quiero ponerle los audios, me mandaron. Bueno, si tenés que irte, Frank, no hay problema. Voy con los random, eh. Ya que no pasa nada. La rica es. Ahora tengo que probar eso. Creo que es para el manual, eh. Ahora también puede ser. Es que ya la desarme, boludo. No pasa nada. Me pasa que sí, esta es la última, pero sí. Mejor sí. Porque quiero subir los... El audio... Tengo que editar el audio. Mejor sí. Esta es la última. Vamos por la última. Sí, mañana está como zombi, boludo. El de 7. Vale, sigo buscando. Mejor sí. Mejor sí. Vale. Vamos con Frank, que es la Mech. Y vamos con la Fagmink, que es random. Y Mika. La Mika. Lo voy a guardar. Lo voy a guardar. ¿Vieron? Mika. Mejor sí. Y ya está. C. O el botón que está instalado, claro. Esta es la batería de CMO, es la que aquí tenemos en el 5 minutos y lo veremos con la carga de C. Es de haber activado el botón de carga de la suministro, la suministro, la suministro, la suministro, la suministro. Ah, pero antes era con los ping. Vale, vamos otra vez. A ver... Vamos otra. Vamos otra vez. Vamos otra vez. Vamos otra vez. Vamos otra vez. Un trampa. y 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 vale, cayó Frank allá hay una trampa boludo tendrá hasta la puta que te pese y 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 muchas gracias y 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 que termine bien el resto de de la noche que van a hacer esto? se come la trampa ¿verdad? no maldifico por suerte el ranta es de console porque si fuera a te decir lo hubiera mandado no ¿me hubiera para acá? este es que hace boludo ay la puta que te parió mira como una trampa boludo mira como una trampa boludo mira como una trampa boludo la chica allá vamos a par allá boludo la pincha de oro no 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 dale per la puta madre no 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 bueno trajo la piba no uuuhh que le pasa a esto? esta cagada? que pasó? ay se llenó cuesta la trampa boludo pero no lo había visto nada ahhh pensé que le había visto no puede ser si ahora esta la ultima ya esta la ultima nooo no se comió la trampa esa boludo si yo la vi también yo ya puedo correr la piba ah la concha no esta eh la se moría allá ay la puta que te pario no es por ella vale vale quedé un motor no más hay dos trempas acá no el quédate solo no viene 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 ¡Vale, suelta! ¡Corre, Pia! ¡Corre! 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 ¡Me va aquí! ¡Va! 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 no tenía cosas, no tenía pateta acá, no llegó ni el pedo vale, me dejó acá el ranchito ah, sabe que va para allá ay no, están matando las bolas están matando las bolas ah 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 ok ¿Dónde habrás salido? ¿Dónde habrás salido? ¿Está allá arriba? ¿Dónde hay... ¿Te lo invitan? Por acá no salía un ranchito. No salía un ranchito acá en el montillo. Ha sido en otra esquina, en el medio. 37. Un ranchito. Son buenos frangos. No trae conexión perdida. ¿Por qué te haces eso, boludo? ¿Será la conexión mía? A ver. 37. Creo que ya hemos estado a las 2 y media, no sé. Vamos a una más, a ver. Unas. Unitas, unitas más. ¡Gracias! 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 ¡No! Vamos a tener otro año ¡Vamos la última! Esto lo voy a probar Para que funcione Esto se lo dejo Igual que esto Ahora Esto no Vale, vamos con el Steve Los random, la niña también Y la Sarina Más con la Sarina Más con la Sarina Más con la Sarina Dale Vale, esto va a hacer plantilla, boludo Para stream Me va a fijar bien No, 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 no No, 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 no Ah, sí está con la moto, está manegí, me pegó. No sé quién es. Vale, espíritu. Nazarina. ¿Por acá? Sí. No, no. No, no. No, no. Vale, agarro Ah, duro, tenés dos motores Ah, ¿qué sacaron el mapa este, boludo? ¿Cómo puede ser? La de mina de carbón ¿Por qué sacaron? Que se hacía... Se hacía un cuello de botella, lo sacaron, ¿por qué? Una lástima No estaba bueno, me parece Esa fue me la conoce Ay, me dejé mucho Intenta, tíga No, paro No, paro Es que va pues, no se, lo sacaron No me fijaron Hacía cuello de botella por ahí ¡Qué lástima, boludo! Vale, así que estoy haciendo un motor. Otra que se agarra al killer. ¿Sabes que tiene misión? Ahí, yo pego. Sigue, 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 sigue. Mira para atrás, mira para atrás, sigue corriendo, sigue corriendo, sigue corriendo. Ahí la agarró. Ahí la agarró. Vale. Mira para acá, ¿eh? Mira para acá, ¿eh? Después, tengo un punto porque no sabía eso. No sé. pero ahí salí, a mi sueño recién es una mujer ¿sabes? ¿de acuerdo? ¿sabes? ¿verdad? 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Vale, estoy a revertir a un motor. 1.48 90 50 50 60 1500 ahhh Oh joder Atecha a joder por terminar el motor Y para acá no se Ya sabe, sigue, 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 sigue de ahí. Quiero decir, mira, aquí está. ¡Qué bien! ¡Dale! ¡Ah! 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 Bueno, le voy a escapar. Ahí se hinchó las abuelas, boludo. ¡Vale! ¿Cómo se quedó campeando ahí en el gancho? ¿Cómo pensé qué cosa no? ¡Ah! ¡Conocíben un poquito! ¡Ah! ¡Ex specimath. ¡Ah! ¡Ah! Ah, ok, ok, quedo acá. Bueno, vamos a dejarlo hasta acá, gente. Vamos a dejarlo hasta acá, que ya dimos bastante y quiero a ver si puedo soír el audio. Vamos a agradecer. Bueno, gracias, gente, por pasar un ratito, ¿sí? Le dimos dos horas y treinta y tres. Estamos siguiendo con la grieta. Mañana sí vamos a darle al Fahrenheit. Fahrenheit se llama, ¿sí? Ahora sí podemos terminar mañana, a ver en qué termina la historia. El chabonete que estaba poseído, como que se poseía y mataba. Pero creo que a cualquiera me parece que quiera, ¿no? No, no, ya estoy lleno. Voy a tomar agua. Voy a tomar agua. Voy a tomar agua que está lleno. Gracias, Jock, por las partidas. Gracias, Frank, también. Gracias, Frank, por el lurk y por las partidas. Gracias, Black, también, que pasó hace como una hora y media por atrás. Por atrás. Pasó. Pasó Black por atrás. Hace una hora y media atrás. Ahí está. Que pasó Black. Pasó Black. Y bueno, gracias, Black, por estar ahí. Gracias, Jock, por las partidas. Gracias, Frank, también por las partidas. Gracias, Jock, también. El moderador y... Bueno, los tres moderadores, vamos. Bueno, los tres moderadores, Frank, Jock y Black. Gracias por las partidas, ¿sí? Gracias, Ruben, por pasar un ratito. Gracias, Renato, también. Espero que tengas un excelente sábado. Nos estamos cruzando hoy por el Akiyo. Y bueno, gente, Ruben, también. Gracias, Ruben, por pasar un ratito, ¿sí? Y bueno, todo lo que tengo... ¡Ay! Todo lo que tengo dejando el lurk. Muchísimas gracias, gente. Muchas, 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 muchas gracias. Que pasen un excelente sábado, ¿sí? Sí, nos estamos viendo un par de horas. Así jugamos con cosas. Mundi de espalda. No, nadie me leí de espalda. Pensé que me había dicho cosas. Que hace Renato también por pasar, Renato, ¿sí? Mundi de espalda. Ahí está, parás, que lo pongo acá. Ahí está. Ahí está. Más o menos por acá, ¿no? Sí, por ahí. Por ahí más o menos, sí. Por ahí ponle. Por ahí, por ahí. Miren ahí. Ahí, ahí. El costadito. Ahí tiene un aire. Mundi de espalda. Gracias, Renato, por pasar, ¿sí? Y muchas gracias, gente, todos los que estuvieron lurkeando ahí en la sombra. Muchísimas gracias, ¿sí? Muchísimas gracias, ¿sí? Que dejó Ruben y no sé quién más. Apenas conozco quién es. Pero muchas gracias, gente. Nos estamos viendo mañana, ¿sí? Se ríen. Chao. Chao, gente. Nos vemos en un par de horas, ¿sí? Cuídense. Que tenga linda noche. Ahí está. Listo, ahora sí. Chao, chao. Nos vemos. Chao, Renato. Adiós. La Mundi, la Mundi.